Una empresa de un conglomerado, de un consorcio poderosísimo en Chile, de la familia Mate, quiere instalar una represa. La central hidroeléctrica ha sido rechazada de manera científica porque está emplazada, sería emplazada en un lugar que es muy inestable, que ha demostrado ser inestable ya que allí se produjo el taco, los tacos del riñigüe que produjeron el posterior riñiguazo que fue una inundación y que trajo por toda la ribera, la olla del río, un gran desastre. Así que Junto Construimos Futuro es una buena herramienta para trabajar con nuestra comunidad y por supuesto trabajar con los jóvenes y fomentar el cuidado de nuestro medio ambiente y evitar que empresas foráneas vengan a destruir esto que es tan hermoso, y vuelvo a repetir, pero también a la vez tan delicado. Nosotros hemos trabajado durante este tiempo principalmente proponiendo que los humedales urbanos son necesarios para conservar un equilibrio ecológico de la ciudad, pero también van directamente relacionados con el buen vivir, con la calidad de vida de la gente y principalmente aquellas poblaciones que se desarrollan en la periferia. Por eso creemos que estos talleres aportarán de una u otra forma a nuestros propósitos compartiendo con la comunidad herramientas de producción audiovisual. Finalmente, la Cuarta Escuela de Verano aportará en el trabajo de la Escuela Popular de Nuevo Yefi al brindar un espacio formativo, educativo y recreativo a los jóvenes y niñas para el reconocimiento de sus derechos. Promoviendo los derechos de infancia. Y derechos ambientales. Juntos y juntas, Construimos Futuro.